Pelotas con las manos que va a refuñar Julián Perujo Las quince en el dorzar para él que termina jugando la pelota en corto Con la marca de Emiliano Álvarez Le queda Ponset, paso, se metió en el área y la jugó al medio Ahí está el goleiro, rebote ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Cerrito La peleó toda Contra el sector derecho Gastón Ponset El número 7 Se metió notable en el área Trancando a lo guapo A los pechazos Se metió en el área, jugó fuerte la pelota Entre el goleiro, entre la línea, gol y larga chica Para que aparezca Agustín Miranda para empujarla Una muy buena reacción de Rodríguez Pero en segunda oportunidad Le dio la revancha Agustín Miranda Que sacudió la pierna zurda Para reventar la garganta de cada hincha Uri Verde Para soñar con su mar de atrezo en el Palermo Cerrito 1 Miramar Misiones 0-20 Agustín Miranda El grito sagrado Martín Guerreiro El relator con el más alto nivel La primera foto del partido Lo tenía Cerrito presionando Jugando en campo rival E intentando hacerle daño A Miramar Misiones por afuera Lo raro fue Que justamente el que fue por afuera Fue el 9 La referencia de área Gastón Ponset Que la guapió Que la luchó Que la ganó Y que hizo lo que marcan los manuales Tirar el centro al medio Para que alguno de sus compañeros llegue Y lo hizo el número 20 Agustín Miranda Que definió de primera Pero se encontró con la humanidad De Lucas Llosa Que tapó de forma espectacular Pero que en el rebote Nada pudo hacer Y Miranda pone el 1 a 0 Y la sorpresa en 4 del primer tiempo Y usted lo vive por www.elascenso.com Por nuestra app Y por Carme Deportiva 10-10 AM León Medina en este momento Aguanta viejo Porque es tiro libre Que va a tomar Matías Rodríguez Se viene a Miramar El centro al área El despeje fue a media Que dio mitad de camino El remate de pierna derecha Golazo a Alejandro González ¡Gol! De Miramar Misiones Alejandro González El buen centro de Matías Rodríguez En el intento de despejar la pelota En el fondo Macerrito No hicieron más Que asistir a Alejandro González El que está acostumbrado A despejar en área propia Tiró una tijareta en área rival Para colocar la pelota contra el palo Para dejarla inatajable Para el sanducero Rodrigo Rodríguez Y empatar el partido aquí en el Palermo Le tiró la carpeta Con experiencia propia Alejandro González En 33 minutos del primer tiempo Indica que todo está igualado Miramar Misiones 1 Cerrito 1 El 2 Alejandro González El grito sagrado Martín Guerreiro El relator con el más alto nivel Lo buscó por abajo Lo buscó por afuera Desde afuera del área Con remates de larga distancia Le anularon un gol Apareció Rodrigo Rodríguez Cada vez que un delantero De Miramar Misiones Quería definir Pero la fórmula aérea No falló Porque el centro de Matías Rodríguez Fue perfecto Para la cabeza de Emiliano Álvarez Que en vez de buscar El segundo palo Del arquero de Cerrito Vio a su compañero De saga Ahora en área rival Mejor posicionado Y se la bajó al medio Y cual nueve goleador De área de raza El número dos Alejandro González Ensayó Una media tijera Realmente espectacular Para dejar sin chances Al arquero de Cerrito Y poner el uno a uno Que era merecido Por lo que venía haciendo El Cebrita En este tramo del partido Y usted lo vive Por www.elascenso.com Por nuestra app Y por Carve Deportiva 1010 AM Calufe Un lugar diferente Para vos Paul contra Lombardi Falta contra Lombardi Lo manotearon un poquito No fue mucho El salteño La de Matías Soto Pero claro Tiene carpeta Se dejó caer Machimiliano Lombardi Estilo libre Que iba a tomar El equipo de Miramar Señora, señores Estilo libre Para la gente local Estar el cobre La pierna derecha De Machimiliano Lombardi Puede buscar la cabeza Alejandro González Que ya convirtió Que está Dulce Que fue con el envío Un enemigo de casi Dos minutos y medio Le mandó al fondo El arco También está el Pilar Guemiliano Álvaro Se mete en el primer paro También Ignacio Jepes Hay uno Dos, tres, cuatro, cinco Seis hombres de Miramar Pasa Rodríguez Por izquierda Séptimo Que se suma en el área En el rebote Queda Núñez Va Lombardi De derecha Buscando a Dínez Olivera Terminan sacando La de Matías Rodríguez De pierna izquierda Buen centro A media altura Soria no llegó La termina sacando Ahora por intermedio De Ponsete Contra el sector derecho Ahora se vienen las salidas Que buena está de Cerrito La pelota de Da Silva Para Escobar Sector izquierdo Por la zurda También la espera Da Silva Ahí está Para ese grito Lo que lo grito Lo grito Ahí está Gol O la barría Gol De Cerrito Leonardo la barría El volante central El que hace 30 segundos Estaba en su área Para defender El tiro libre De Matías Rodríguez Acá está el manual Preséntelo La transición De defensa Ataque Fue realmente Muy buena De Esteban Da Silva Para Escobar Que lejos de ser egoísta Lejos de apuntar Arco rival La jugó entre líneas Para que aparezca Leonardo la barría Este volante mixto Que tiene Cerrito Abrió el pie derecho Para tener destino De red Para otra vez Poner en ventaja Al equipo Uri Verde 38 minutos Del primer tiempo Cerrito 2 Miramar Misiones 1 El volante El taco Arenboense Leonardo la barría El grito sagrado Martín Guerreiro El relator Con el más alto nivel Capítulo especial En el libro De los contragolpes Para este gol De Leonardo la barría Perfecta transición De defensa Ataque Del conjunto De Cerrito Que mal parado Que desbalanceado Que desequilibrio En el fondo Del conjunto local Que se fue todo arriba Embalentonado Por el empate Pero se olvidó De mirar El espejo Retrovisor Y eso lo aprovechó El visitante Lo aprovechó Cerrito En una jugada Que comenzó Esteban da Silva Que habilitó Hacia adelante Como marcan Los manuales Al futbolista Piñeiro Para que corra Con la pelota Y cuando Alex Vázquez Intentó salir Para cubrir el tiro Habilitó A quien entraba Por el medio Del área Leonardo Olavarría Uno que está Acostumbrado A defender Hacer balance En su propio campo Pero que le dio El físico Y el oxígeno Para llegar Al área rival Y definir De forma espectacular Ante la salida De un Yosa Que nada pudo hacer Gana nuevamente Cerrito 2 a 1 Y usted lo vive Por www.aconcagua.com Corner corto Matías Rodríguez Y centro El cabezazo Gol Olivera Gol De Miramar Visiones De Nes Olivera Claro El participativo En este segundo tiempo Hace 5 minutos Tuve una volea bárbara Que dejó temblando El vertical derecho De Rodrigo Rodríguez Y si algo tiene El fútbol Es revancha Un centro bárbaro De Matías Rodríguez Y la misma fórmula De Miramar Que el partido pasado Frente a potencia Denis Olivera Esta vez por arriba Por el segundo piso Con un doble ritmo Fantástico Para cambiar La trayectoria Del balón Para dejar sin asunto A Rodrigo Rodríguez Para tener la ilusión De cortar la diferencia Con progreso 9 minutos Del segundo tiempo Miramar Misiones 2 Cerrito 2 El número 7 Denis Olivera El grito sagrado Martín Guerreiro El relator El número 25 Cabezazo perfecto De Denis Olivera Para dejar sin chances A Rodrigo Rodríguez Y poner el empate Y usted lo vive Por www.elascenso.com Por nuestra app Y por Carve Deportiva 1010 AM Ya en 11 y medio